I Yin baitai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Yin baitai Drive Together Tras el parón veraniego, vuelve la actividad aquí a Motorland Aragón Este fin de semana se va a celebrar en el circuito de karting, que está situado detrás de nosotros, una nueva prueba del Campeonato de España de Karting. En total, unos 150 pilotos van a tomar parte de esta cita del nacional distribuidos en seis categorías. La prueba, por supuesto, va a tener entrenamientos libres, va a tener también entrenamientos cronometrados y mangas clasificatorias, aunque el grueso de la actividad se va a celebrar el domingo, cuando desde las 10 y cuarto de la mañana se disputarán un total de 10 carreras. Así pues, como decimos, karting nacional de karting aquí en Motor Aragón este domingo. Pero también tenemos fútbol. Comienza la competición ya en la tercera división y tenemos un equipo del Bajo Aragón que nos representa en esta temporada 2017-2018. Nos referimos al Club Deportivo Caspe, que jugará en Los Rosales, en este caso recibiendo la primera jornada al conjunto del Belchite. Y por su parte, el Alcañiz va a terminar este fin de semana la pretemporada, que le llevará hasta el inicio de la campaña el próximo domingo 3 de septiembre. En este caso, el Alcañiz jugará mañana sábado por la tarde a las 6 en la Ciudad Deportiva Santa María ante el Gandesa, el que será el trofeo memorial Arturo Navarro. Y además de estos tres apuntes en deportivos, también les tenemos que recordar que vuelve en motocirquismo con el MotoGP en Gran Bretaña y también que Abel Mustieles, el piloto casporino, va a tener una nueva cita del Mundial, de la Copa del Mundo de trial UCI, que en este caso se va a disfrutar también este fin de semana en la localidad francesa de Alderville. Esto es todo, tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. JIN BAITAI La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 JIN BAITAI Drive Together LA LANGUA BEAUTIFUL DE QUE